An Financial, la división financiera del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, ha anunciado la compra de MoneyGram, el mayor operador estadounidense de transferencias de dinero. An Financial pagará un total de 880 millones de dólares, algo más de 820 millones de euros por MoneyGram, que tiene 2.400 millones de cuentas bancarias. Todo para cimentar la estrategia de expansión internacional del grupo Alibaba. MoneyGram es una de las empresas más expuestas a las medidas anunciadas por Donald Trump, porque muchos de sus clientes son inmigrantes que envían dinero a sus familias.